Intenta por recibir y acaba a buscar Méndez. Falta de Rebeca, no. El juez dijo nada, nada. Siga, siga. Se hace duro, se hace raspado, se hace muy áspero el partido. Para un lado y para el otro. La bola es dominada por Uruguay. Montevideo está tirado, el jugador pica piedra. La tiene Alonso. Ahí va Alonso, Alonso que toca para Bruno Encara. Va al número 28, sigue tocando ahora Taján. Le pega al arco. Gol. 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 Gol de Uruguay, Montevideo, Taján. Aparece el número 14 para sacar un derechazo y encontrar el empate. Y dejarlo, por supuesto, con vida al Celeste después de la victoria. El gol del 14 que había tenido unas cuantas chances en el primer tiempo. Encontramos el empate. Ahora el que iguala es el equipo Celeste. Taján y el 1 a 1. Uruguay, Montevideo y Rampla están iguales, pero con goles. Dale, Maragato. Desde que arrancó el segundo tiempo se veía venir que un gol estaba al caer. El tema es que uno imaginaba para dónde, porque estaba para los dos lados la cosa. Aparece Taján, no perdona, empate, puede pasar de todo, falta mucho. Viene Melazzi. Ahí un rebote, quedaron pidiendo una mano. El juez dijo nada, nada. Siga, siga. Qué lindo partido que estamos viendo. No te podés quejar, Marcos. Acá lo que pasó fue un...